Nueva campaña solidaria, las cofradías y hermandades turiasonenses... ...ponen en marcha un año más la recogida de alimentos... ...coincidiendo con la Semana Santa. Esta operación Kilo arrancó en la Cuaresma... ...y finalizará el lunes de Pascua, el próximo 28 de marzo. En los estatutos de las cofradías se señala su deber de ayudar al necesitado... ...y esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades... ...que se organizan por este motivo. Por eso hacen un llamamiento a la sociedad turiasonense... ...para que colaboren con esta buena causa. De un tema importante, que además es labor obligada de las cofradías... ...que es que como todos los años ponemos en marcha... ...se ha puesto ya en marcha de nuevo desde el día de miércoles de Ceniza... ...para el inicio de la Cuaresma se ha puesto en marcha la operación Kilo... ...en la que en todas las parroquias e iglesias de toda la zona... ...donde participan, donde están ubicadas las cofradías... ...se va a poder depositar alimentos que serán después transmitidos... ...a través de la red de Cáritas y distribuidos de la mejor forma posible. Nuestra labor como cofradías es una labor siempre asistencial... ...por eso hasta cierto punto para nosotros es una obligación... ...de realizar una operación Kilo y participar en lo posible... ...en mejorar un poco nuestro entorno y los que estén más necesitados. Todas las personas que quieran colaborar pueden realizar su aportación... ...de alimentos no perecederos en las iglesias de las cofradías. Hay mucha gente que está viviendo... ...para meter a la cárcel por no pasar la pensión... ...no pasar la pena de tu país... ...no pasar la pena de tu país... ...y mira es que te está viviendo...